Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón ¿Qué posiciones tú quieres? Si te entiendes no yo, pero ¿a mí qué me prefieres? Seré tuyo por esta noche Te soltarás, baby, porque hoy yo quiero comerte toda Díselas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y las que llevo todas Como tú, ninguna, tú le ganas todas Por eso, baby, yo quiero comerte toda Díselas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y las que llevo todas Me dices, bebecita, y nos vamos a todas Pa' comerte toda, yeah El mundo te quiere, porque como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida solo una Y solo dime que sí, pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tomar tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche joven Quédate conmigo y las que llevo tuyo no se la cuenta Ese cabrón de peca no tiene lo que aparenta, yeah Duele mucho pa' él, eso es lo que comenta Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Díselas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y las que llevo todas Como tú, ninguna, tú le ganas todas Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Díselas a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y las que llevo todas Me dicen bebecita y nos vamos a todas Vamos a comerte toda, yeah Te hicieron para mí Presumió aquella noche que te tuve Apreciando toda tu beso, yeah Supongo mi lengua corría toda tu piel Díselas a medias, yo te beso toda Tú supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Pero hijo, por favor, antes de comernos El estilo nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos No es algo más que abroñe, olvídate de No es algo más que abroñe, olvídate de